Hemos estado preocupados o cuestionándonos de saber si nuestra wallet ya ha sido comprometida si ya los sitios en los que nos hemos conectado con nuestra web wallet hemos puesto en riesgo la integridad y la seguridad de nuestra wallet y para todos los que tengan esta sensación quiero compartirles en el día de hoy este excelente plugin que se instala en nuestro navegador en nuestro web browser que nos va a ayudar a revisar, validar y verificar si nuestra wallet está siendo usada de mala manera, está expuesta, tiene algún hueco, alguna fisura de seguridad y de esta manera poder estar tranquilos de que no nos hemos conectado a contratos fraudulentos a sitios fraudulentos o que tengamos de pronto expuesta nuestra información, nuestra llave privada y esto es lo que les vengo a contar en este muy corto video WalletWard.app es una extensión de navegador de código abierto más avanzada que identifica estafas y robos de billeteras antes de que interactúen con su billetera entonces el proceso simple, usted le da clic en agregar el navegador el proceso de siempre le va a abrir el Chrome Web Store usted instala su plugin y de esta manera va a poder revisar si su wallet ha sido comprometida aquí vemos que este proyecto está respaldado por veteranos de la industria y socios estratégicos ya tiene más de 300 mil usuarios que la están usando más de 40 millones han sido salvados de estafas desde junio del 2022 y tiene más de 3 millones de transacciones simuladas en las cadenas o en las blockchains de Ethereum, Polygon, Arbitrum y Optimism entonces esta es una defensa multicapa que nos va a ayudar a escanear de manera proactiva las URLs para revisar si hay algún intento de phishing, drenadores de billeteras y sitios web de poca confianza esto es básicamente lo que hace a través de estas capas de simulación de transacciones protegiéndonos de aprobaciones maliciosas, de monedas falsas, de tokens que no existen de sitios web fraudulentos y pienso que para toda la comunidad de Cryptonom y esta es una información que les va a servir de mucho valor hay más de 300 comunidades protegidas ya por esta alternativa y para todos los que tengan sus wallet como Metamask o como la MatWallet pues va de lógica, les va a servir tener esta información aquí vemos artículos relacionados que nos muestran muy bien como como protege directamente nuestra wallet este sistema, yo no tengo la Metamask acá pero tengo, como ustedes saben, tengo mi SafePal y lo que he estado haciendo es revisando la seguridad de mi SafePal el proceso es muy simple usted instala su plugin se entra aquí en el Overview le da Scan para revisar los posibles riesgos de aprobaciones a los cuales usted ha sometido su wallet de pronto sin saber que el sitio era fraudulento o que el contrato era fraudulento aquí se está analizando el histórico completo de las transacciones los hacks y los exploits a los que uno puede haber sido expuesto o mi wallet ha sido expuesta y aquí nos saca una salud de nuestra billetera mostrándonos el score que ha obtenido de la revisión Casi aquí me está diciendo que mi wallet de SafePal no tiene ningún tipo de riesgo no tengo ningunas aprobaciones abiertas transacciones de histórico está perfecto no tengo ni vulnerabilidad hacia exploits ni a hacks la versión de mi web wallet en este caso de mi SafePal yo la actualicé hace menos de un mes y no hay honeypots los honeypots como su nombre lo dice tarritos de miel son como pequeños scripts que los sitios fraudulentos lanzan para que usted en algún momento si llega a colocar sus palabras secretas o su private key en algún sitio este lo tome, lo copie y lo envíe vía correo electrónico al atacante esto es lo que hacen este tipo de honeypot checker para revisar que no tengamos ningún honeypot en nuestro navegador o en las cookies del navegador y de esta manera estar expuestos aquí vemos también las aprobaciones que le hemos dado a nuestra wallet cuando nos hemos conectado por eso siempre asegúrense muy bien de que con qué sitio ustedes están conectando con qué contrato inteligente están interactuando para no exponer sus wallets a este tipo de amenazas y riesgos el proceso es bastante sencillo como les digo ustedes entran a walletguard.app yo les dejo el enlace en la descripción del video aquí pueden ver toda la información está también la academia nos muestra cómo funciona cómo protege nuestra wallet recuerden que no es solo para Metamask es para las web wallets si usted tiene Metamask Mat Wallet Exodus Wallet la wallet web que usted tenga le va a permitir hacerle este escáner así como les acabo de mostrar que yo lo hice con mi SafePal si usted también tiene una billetera de hardware que tenga su plugin para el web browser lo va a poder hacer también y aquí tenemos el chat web 3 los documentos para todo el que quiera documentarse de quién es este equipo qué está detrás de esta solución cómo funciona etc. ahí está la información para que la puedan ver completa entonces nada esto es todo lo que quería contarles se pueden suscribir aquí a su lista de actualizaciones su newsletter para estar permanentemente documentándonos de los nuevos tipos de ataques las nuevas amenazas que están existiendo sobre todo para web 3 y para DeFi que es donde más interacción tenemos con nuestras web wallets o también cuando usamos los bridge ahí es cuando a veces utilizan código malicioso en estos portales que sin darnos cuenta y de manera sigilosa y silenciosa están utilizando estos honeypots para intentar tomar nuestras palabras de seguridad o nuestras private keys de estos sitios fraudulentos entonces la mejor forma de defendernos es nunca conectar nuestra wallet a una página que no hayamos verificado previamente nada de estarnos conectando a cuánto sitio nos llega o cuánto publicidad vemos sino de manera muy juiciosa y sobre todo responsable averiguar muy bien antes de a qué sitio nos vamos a conectar y con quién vamos a a colocar nuestra nuestra web wallet yo asocio esto como el tema de la intimidad usted no se acostaría con cualquier mujer o una mujer no se acostaría con cualquier hombre la idea es revisar muy bien con quién estoy interactuando y a qué sitio me estoy conectando es una expresión una analogía un poco fuerte pero revela muy bien ese hecho de que tenemos que averiguar muy bien a qué sitio nos estamos conectando esto es todo por hoy nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos